Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las voces te dio, ahora no digas que no, no te hagas, yeah, baby no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las voces te dio, ahora no digas que no, no te hagas, baby no te hagas. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo, baby yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro el hambre. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo, baby yo sé que tú me quieres, te pones bella que escuchas mi voz. Hey, 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 hey. A ver lo que haga tú no me va a olvidar, estés sola y bellaca tú me va a pensar. Baby de él no te trates de enamorar, que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar. Yo sé que te extrañas como yo te lo daba, que todo lo que comprara era Gucci o Prada. Una vida cabrón estaba acostumbrada, ahora estás con ese bobo que no te da nada. Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené. Tú extrañas a este bicho como Denny, se extraña el de René. Como Yellow, extraña el de Mark. Los cuerpos en la playa, los Phillies en Central Park, yeah. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo, baby yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro el hambre. Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, siguen cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Dos o casas, hay una soltera. La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, siguen cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Dos o casas, hay una soltera. La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés. Vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna. Pero ella quiere con Malumi y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro. Siempre la busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24. De los leikers siempre en la gorra, de chingar ninguna censorra. Estoy metido en un lío y hasta confundido. Porque ninguna de mis mentes se borra. Me pongo la capa a cartil, saliendo del aeropuerto. Vestido yo sin zapatos en piel. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la más cerca. Tú eres mi mujer oficial. Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio. Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar. A ver si hasta le llega al estudio. La peli roja chichando es la más que se moja. La encojona que me llame y no lo coja. Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja. Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto. Me dice papi vente adentro si me prendas. Brian Myers. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas. Hay una soltera. La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas. Hay una soltera. La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy metido en un lío. A todas yo quiero darle. Me tienen bien confundido. Ya no sé ni con cuál quedarme. Y es que todas maman bien. Todas me lo hacen bien. Todas quieren chingarme encima de billetes de cien. Me tienen en un patín. Comprando en San Valentín. Ya me salieron más caras que un reloj delicen al fin. Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa. Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan. Cuatro chingitas, cuatro personalidades. Dos me hablan bonito. Dos dicen maldades. Diferentes nacionalidades. Pero cuando chingan gritan todas por iguales. Quieren que la lleven con medallos. Quieren que la monten carro del año. Que a una la coja, a la otra la aprete. Y a las otras dos les dejo en el baño. Digan quién más quiere nacer. El derila pa' entretener. En la casa gigante y un party en el yate que él quiere tener. No sé si me entiendes, bebé. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Siguen cuando yo le digo. Ninguna me pone pero. No sos casada, hay una soltera. La otra me dio saigo y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Siguen cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. No sos casada, hay una soltera. La otra es medio suave y si no la llamo se desespera Dímelo Gamda